Muchacha bonita No te vayas ahora, que esto se compone No te vayas ahora, que esto se compone Hice un juramento, voy a que daima hay Hice un juramento, voy a que daima hay Voy mujer y no lloro, voy te voy a llorar Voy mujer y no lloro, voy te he de llorar Muchacha bonita, de los hay gobones Muchacha bonita, de los hay gobones No te vayas ahora, que esto se compone No te vayas ahora, que esto se compone Hice un juramento, voy a que daima hay Hice un juramento, voy a que daima hay Voy mujer y no lloro, voy te voy a llorar Voy mujer y no lloro, voy te voy a llorar No te vayas ahora, que esto se compone No te vayas ahora, que esto se compone No te vayas ahora, que esto se compone Hice un juramento, voy a que daima hay Hice un juramento, voy a que daima hay Hoy mujer y no lloro, voy te voy a llorar Hoy mujer y no lloro, voy te voy a llorar ¡Ajá!